Bueno, llega Matucana 100, el abismo de los pájaros. Este es un montaje que retrata la extinción de la cultura Cahuascar en el sur de nuestro país y está escrita por Fabiola Adriana en colaboración con Juan Radrigan, que es uno de los dramaturgos más conocidos, podríamos decir, de nuestro país. La hora recibió los premios de Mejor Montaje y Mejor Actriz en su participación en el Festival Nacional de Calama. Para adentrarnos, para conocer más, nos acompaña justamente la dramaturga y directora de El Abismo de los Pájaros. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por invitarme. Fabiola, bueno, me imagino que hablar de nuestros pueblos originarios siempre requiere un trabajo previo de investigación, de tratar de retratar lo mejor posible ciertas problemáticas que se dan con ellos. Y eso es un poco lo que busca esta obra, ¿no? Claro, justamente nosotros con El Abismo de los Pájaros partimos un proceso de investigación a partir del año 2010 personal y luego comenzamos a escribir el 2012 en un proceso de creación de residencia dramatúrgica en el Parque Cultural de Valparaíso junto a Juan Radrigan, como tú contabas, y a partir de ahí partió la escritura del texto. Entonces, todos estos años ha sido un proceso de investigación de informarse, de conocerlos, de revisar material audiovisual, de leer sobre ellos para, en cierta manera, reflejar y empezar a introducirlo en lo que significa su situación actual. Ahora, cuando uno toma este tipo de temáticas hay dos cosas. Uno, tratar de que ellos sientan que los identifica la temática o la forma en que son retratados y, por otro lado, también muchas veces presentarle a la mayoría de los chilenos un poco más de su propia historia porque es muy poco de repente lo que sabemos, la verdad, de nuestros pueblos originarios. Justamente, en esos dos puntos que tú hablas, nosotros queremos poner como la reflexión. Uno es dar a conocer qué es lo que aconteció con el pueblo Cahuasca, a la Calufe, a partir de los años 1950, al siglo pasado, con todo su proceso de reorganización, de reubicación y qué ha pasado ahí hasta hoy, donde actualmente no quedan más de 7 o 10 personas que son puros. Con esto quiero decir que tienen su sangre solamente Cahuasca. Su situación es bastante delicada y a mí profundamente, personalmente, me llega mucho. Y creo que es una situación que no se instala en la educación formal, no se instala en los colegios y como historia oficial no se profundice y creo que es el momento de que el teatro, como reflejo, como ventana, como imagen, tiene una oportunidad de instalar el tema también como una ventana que también pretende expandirse, abrir una reflexión respecto de todas nuestras culturas originarias. Claro, eso yo justamente te iba a preguntar porque seguramente hay una temática en particular, pero podríamos decir que esto se extiende y tiene que ver un poco con la difícil convivencia que se da justamente con nuestros antepasados y muchas veces lo poco que sabemos, y también ahí tú lo dices, la educación tal vez ahí está muy al debe también. Claro, la educación, hoy en día la educación que yo recibí hace 25 años, tenía que ver mucho sobre datos, datos específicos, pero en realidad no me enseñaron, no te enseñan a profundizar, a entrar, a sensibilizarte, a conocer lo que significa realmente pertenecer a un lugar y algo que está inscrito en nuestra Constitución, que cada ciudadano tiene el derecho y es libre de permanecer y habitar donde él quiere. Entonces eso también nosotros partimos de esa reflexión en la obra para instalar también un tema político. Pero desde el conflicto humano, desde el cariño, también es por eso que nosotros decimos en el eslogan de la obra ahora llegando a Santiago, que es una historia sobre la libertad y la esperanza. O sea, nosotros siempre queremos abrir una reflexión, pero también abrir una visión positiva de cómo nosotros nos podemos entender. Además de la humanidad, podríamos decirlo. Cuéntanos un poco de la obra como tal, de la temática, de qué es particularmente el conflicto que aborda. Mira, nosotros la historia habla, es la historia contada por Luisa Edén Wellington, que es una mujer cahuascar de 70 años, quien es visitada por un abogado, contratada por la Armada de Chile, porque él quiere visitar Puerto Edén para intentar lograr que ella acceda a vender los terrenos donde ella vive, que ella se traslade a una vivienda social, a Punta Arena, porque ellos quieren construir una base de hidroaviones que está construida o abandonada desde el año 70, de los años 70, de los tiempos de la dictadura. A partir de ahí se instala con esta visita, con tres encuentros, se instala una conversación, en realidad una tremenda discusión respecto de por qué salir y por qué no salir. Entonces también ahí nosotros aprovechamos de hacer hablar desde a la mujer cahuascar, donde ella está situada en otro lugar. Ella habla desde el paisaje, desde la tierra, desde su antepasado, desde el viento. Y la relación que tienen ellos con la naturaleza. Una relación que es vital y que al romperse provoca una crisis. Y fue lo que provocó la crisis donde ellos hoy en día son tampoco los que quedan. Ahora, si yo me quedo un poco en lo que tú me estás comentando respecto a la trama, también eso lo podemos extrapolar a temas sociales. No necesariamente solo un tema que tiene que ver con nuestros pueblos originarios o con situación de conflicto, de tierras, de lugares, sino que también con un poco la distribución social, con otros temas también. Absolutamente, tiene que ver con eso. O sea, cómo nosotros, cómo las políticas de Estado o ciertos poderes fácticos van avanzando en esta construcción de la modernidad, pero también pasan por el cariño o la pertenencia que pasa más allá del tener ciertos terrenos o del pertenecer a un lugar. Entonces pasan sobre eso y yo encuentro que es una discusión que no tiene punto de unión. Claro. Hay un abismo que hay lugares que son inconversables. Entonces a nosotros nos ha pasado esta obra. Nosotros llevamos dos años y medio rodándola por Chile. Hay 10.000 espectadoras que la han visto en el norte, en el centro, en el sur. Y eso pasa. Al final nosotros siempre realizamos entrevistas y hay gente que con lágrimas en los ojos nos dicen que realmente se acuerdan de cuando ellos estuvieron que partieron de otro lado. Gente del sur, gente mapuche, personas que realmente les toca y empiezan a un poco, abre la obra, un poco abre, emociona profundamente, pero también abre un poco a la rabia, ¿no? Esa rabia donde uno de cierta manera, frente a situaciones, a poderes fácticos, solamente a un mercado que no permite ciertos lugares, uno queda un poco en la nada. Entonces es una obra que abre la reflexión respecto a nuestra pertenencia y también hacia dónde vamos como país. En realidad es un tema más amoroso, más amable, respecto de la pertenencia y la legitimidad del otro como otro. Exacto. Fabiola, también entiendo que hay una propuesta interesante del montaje propiamente tal, porque también tiene varios guiños o utiliza también artes más bien que tienen que ver con el cine. Y eso me imagino que implica un desafío mayor también, ¿no? Sí. En realidad nosotros, con la Malinche Teatro, que es un poco hablar de mi compañía antes que nada, nosotros llevamos siete años y nos hemos ido acercando a este lenguaje. Nosotros antes hicimos teatro callejero, luego entramos a un teatro más intimista a partir del 2013 y sí, la obra pretende, porque es la obra, el guión, el texto dramático propone escenas y propone cuadros que pueden ser puestos en esa distinta manera. De cierta manera yo al escribir pongo, es como mirar por el ojo de una cerradura. Entonces yo enfoco y miro una situación, pero luego parto a otra. Entonces ahí jugamos mucho con la iluminación, jugamos con los cambios de plano, jugamos con el distanciamiento. Entonces de cierta manera, como se va narrando la historia, tiene un flujo narrativo muy cinematográfico. Ahora para finalizar, bueno, obviamente que hagas la invitación a todas las personas, dónde la pueden ver, y comentarles también que detrás de este trabajo también está un gran dramaturgo. Sí, justamente. O sea, nosotros, yo escribí la obra en un proceso, como partí diciendo, en un proceso de residencia artística que me invitaron como dramaturga de la región en Valparaíso, junto a Juan Rodríguez en el año 2012, y luego posteriormente yo me adjudico en la beca del fondo del libro, con el abismo de los pájaros, y ahí yo sigo conversando, y me sigo reuniendo aquí en Santiago con Juan Rodríguez, y él me va limpiando el texto. De cierta manera, en esta conversación, con mucha amistad, porque yo lo quiero mucho, es mi maestro, entonces en esta conversación él es parte, y de cierta manera me va limpiando, ayudando a que mi mano se agilice un poco. Obviamente al final el que decide es uno, como dramaturgo, pero él es una parte importante de este proceso. Exacto. Porque él es un maestro que ha formado a muchos aquí, a nivel, en todo el país. Sí, un destacado dramaturgo de nuestro país, sin duda de los más connotados. Absolutamente. Fabiola, bueno, entonces, ¿dónde, a qué hora, desde cuándo? Bueno, los esperamos a partir del 10, del 10 al 27 de marzo, en el Teatro Principal de Matucana 100, los días jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas. Tenemos jueves popular a 2.000 pesos y el resto a 4.000 pesos en entrada general. Perfecto. Ya, pues, muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Sí, así esperamos. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, hacemos un pequeño alto y ya volvemos.